Música Señoras y señores, buenos días. Bienvenidos, señoras y señores, a nuestro tiempo de análisis que tenemos aquí en directo en Radio La Isla, en el 107.4 del dial de frecuencia modulada. Internet en RadioLaIsla.com y por supuesto saludamos a la audiencia de la televisión de San Fernando Teleisla que también les llega este programa, sobre las 8 de la tarde se emite en este caso, aparte también de tener este programa en su televisión pues está en internet en el portal andalucianformacion.es barra Teleisla, allí lo pueden encontrar y también pues en Youtube donde pues este espacio televisivo estará también a disposición de todos. Nuestros invitados, sí, están aquí con nosotros, con ellos estamos departiendo antes de comenzar el programa ya en directo y saludamos pues a nuestros invitados sin duda. Carlos Zambrano, buenos días, bienvenido. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y Francisco Vera, buenos días también y bienvenido. Hola, buenos días, Pablo, gracias por la invitación. Gracias. Pues ambos son miembros de Ciudadanos por San Fernando, formación política que nacía pues ya al menos 5 o 6 años de historia, ¿no? No, menos. Dos años y algo. Dos años y algo. Y poco. ¿Nacía antes de las elecciones? Pocos meses antes de las elecciones. ¿Ya se estaba trabajando en ello también un poquito antes? Su origen, no cabe duda, que surge del trabajo que se realizó desde Casco Histórico, de lo que es la asociación. Pero lo que es el partido político surge unos meses antes de las elecciones municipales y de la mano, fundamentalmente, de las elecciones que hizo Paco Barbera junto con Javier Cano y otros miembros, entre ellos Paco Vera aquí presente, para la fundación del partido. Pues Ciudadanos por San Fernando. Y decimos bien, tomen muy buena cuenta, Ciudadanos por San Fernando. Hay otra formación política, Ciudadanos por la Isla, que no tiene nada que ver con Ciudadanos por San Fernando. De ello lo haremos también durante los próximos minutos para aclarar estas diferencias. Porque Ciudadanos por San Fernando, después de arreglar las cosas de casa, vamos a llamarlo así, si nos lo permiten, pues comienza a dar pasos, digamos, de nuevo, de cara a la ciudadanía, para que sepa que se está ahí, que se quiere trabajar y que se quiere afianzar como una alternativa en la ciudad de San Fernando de cara a ofrecer una serie de objetivos, una serie de propuestas y una serie de iniciativas que puedan ser interesantes para, al fin y al cabo, los isleños. ¿Ese es el objetivo? Sí, Ciudadanos por San Fernando siempre ha estado ahí. Como bien dices, Paco, hay otro grupo que se llama Ciudadanos por la Isla, que realmente no es un partido. Está formado por dos concejales que forman un grupo político y esa es la denominación que utilizan como grupo político que actúa en el pleno municipal. Porque Javier Cano fue expulsado, se mandaron unas cartas al ayuntamiento comunicando la expulsión al alcalde, se le pidió que pasase a este concejal, que era nuestro concejal, como al grupo de no adscritos, pero bueno, la respuesta final, la situación ha sido esa. No la consideramos muy lógica, pero así se ha quedado. El partido, Ciudadanos por San Fernando, hasta ahora ha estado un poco, digamos que trabajando en silencio, esperando hasta la expulsión de Javier que se llegase a un acuerdo, que se solucionasen los problemas que había con los concejales y al final pues se optó ya por la expulsión, se está reorganizando el partido, vamos a hacer un congreso este mes, se va a hacer una modificación de ejecutiva y se van a poner en marcha una serie de ideas que teníamos en el horno hace mucho tiempo y que queremos ya poner en marcha para evitar ya, bueno, ya podemos evitar las contradicciones que podían existir de cara al público entre lo que podían ser las posturas del grupo político municipal de lo que era el partido, entre las diferencias que había. Y la primera idea que se está poniendo, prácticamente con la que está colaborando mucho Paco Vera, es la web de comercio que estamos poniendo en marcha poquito a poco y con mucho esfuerzo. Que hace solo unos días, ahora aproximadamente una semana, aproximadamente es cuando se dio a conocer esta iniciativa con la que, si me permitís la expresión, volvió a salir a la palestra informativa, volvió a salir a los medios de comunicación Ciudadanos por San Fernando con este proyecto que pretende pues relanzarse con una finalidad muy concreta y hay que destacarlo, no para el beneficio de Ciudadanos por San Fernando como tal, sino el beneficio para los comerciantes de San Fernando, que es la idea con la que surge esta iniciativa. ¿Podemos decir que es así? Esta idea la tenemos en mente hace mucho tiempo. Lo que pasa es que es una idea que nosotros le tenemos mucho miedo, entre comillas, por utilizar un término, a poner en público una idea porque sabemos que en política todo se prostituye. Aquí en cuanto pones una idea en público empiezas a recibir críticas, empiezan a acusarte de querer beneficiarte de alguna manera, de recibir algún rédito. Esta es una labor puramente gratuita que hemos realizado en silencio, poquito a poco, que ya tenemos que poner en conocimiento de la ciudadanía y especialmente de los comerciantes para que se apunten todos los que quieran y todos los que puedan y que lo único que pretende es beneficiar al comerciante, especialmente el pequeño y mediano comerciante del centro, que tiene muchos problemas y que los conoce, y que Paco Bera los conoce muy bien porque él es el que los ha estado tratando personalmente. El objetivo es beneficiarlos a ellos, de darle una herramienta más, un instrumento más para poder salir un poquito a flote ante la cantidad de problemas que están teniendo con los problemas de aparcamiento, falta de circulación, caos circulatorio, el PEPRIS que les está limitando muchísimo y por lo menos intentar darle un pequeño balón de oxígeno con una iniciativa que yo creo que le puede ser muy beneficiosa económicamente si se hace bien. ¿La idea cuál es? Intentar crear una especie de centro comercial por internet, en una web, donde cada comerciante tenga su propia página individualizada, donde puedan introducir sus productos a buenos precios y con una logística de transporte bastante barata que ha negociado precisamente Paco Bera y con ello pretender que el cliente acceda a una página con una gran gama de productos y con una gran gama de tiendas. Por lo tanto, cuanto más comerciantes, más atractiva es la página y cuanto más comerciantes y más productos se incluyan, más clientela conocerá más comercios y más productos. Y creemos que la idea puede salir bien si se hace bien. Todos estamos aprendiendo un poco de todo esto y también no nos importa que haya algunos errores, pero que poco a poco aprendamos todos a comercial de esta forma, que los comerciantes aprendan también y que poco a poco se haga una buena página beneficiosa para todos. Al fin y al cabo, utilizar las nuevas tecnologías que están ahí y aprovechar la sinergia de todos los comercios, todos sus productos de una manera que pueda acceder cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo. A lo mejor, pues, adquirir un producto que hay en un comercio de San Fernando y que, curiosamente, pues, a la circunstancia que no se accede a ese producto tan fácil en otro lugar, bien de España o de Andalucía, o en el extranjero incluso, ¿no? Porque la puerta que se abre incluso con el comercio electrónico, incluso facilitarle a algún ciudadano que pueda hacer sus compras y que las pueda tener en su casa sin tener que acudir, lógicamente, a un establecimiento que también es muy importante hoy en día con estas nuevas tecnologías. Surge así esta idea y cómo se está poniendo en marcha, que creo que Francisco, verá, pues, está un poco coordinando, ¿no?, toda esta labor, como nos comentaba Carlos. Bien, en primer lugar, me gustaría dejar claro, como ha dicho mi compañero Carlos, que la labor que estamos desarrollando cara al comercio de la isla es una labor totalmente desinteresada, ¿no? Se tiene que dar a conocer como una idea de Ciudadanos por San Fernando, porque la idea parte, lógicamente, del partido, pero nuestra labor va a ser simplemente de coordinación y puesta en marcha de la web. A partir de ahí, pues, decirte que se ha llegado a una serie de contactos con algunos comerciantes de San Fernando. Se ha intentado de hablar un poco con un representante, digamos, de cada gremio del comercio local e isleño, como puede ser zapatería, puede ser tejidos, puede ser ferretería, con ánimo de que cuando la página web se abra, sea precisamente eso, una web comercial o un centro comercial con mucha oferta donde haya donde elegir. Posteriormente, tal como la web empiece a funcionar y la web esté al alcance, será cualquier comerciante, digamos, cuyo tema comercial sea el comercio tradicional isleño, el que pueda acceder a esa web. La web, en principio, pretendemos que empiece desde poquito y conforme se vaya viendo los resultados, si los resultados acompañan, lógicamente, se va a avanzar en la estructura, se va a avanzar en los beneficios y se va a avanzar en lo que es la expansión. En principio, estamos hablando de empezar un poco con la cobertura a nivel local y a nivel comarcal regional, pero con una cosa clara, aunque empecemos desde abajo, nuestra labor siempre va a ser enfocar la web para consolidarla en principio de manera nacional, donde cualquier persona de toda España puede acceder a cualquiera de los productos que se oferte, a la vez de poner una plataforma de transporte, que va a ser en este caso la empresa MRV, la que nos ha ofertado el transporte en una serie de condiciones muy ventajosas para el comerciante, y, ya digo, con la intención de ponernos un poco en el mercado nacional de la venta online. Por supuesto, no descartamos ni mucho menos la posibilidad de una expansión internacional, digamos. ¿De acuerdo? Toda aquella persona del mundo entero que haya algún producto que en San Fernando, que sea de su interés, no tendrá ningún tipo de problema por adquirirlo y que se lo ponga en su casa. De momento ya ese portal está casi diseñado, ¿cómo se está avanzando? ¿Cuándo queréis poner en marcha esta iniciativa? Bueno, el diseño está. Creo que hay catálogos ahí alrededor de 10 comerciantes ya que han presentado los catálogos. Claro, cada comerciante tiene que presentar, si no me equivoco, un catálogo con el número de referencia de cada producto, los precios de venta en la página web, indicando si los gastos de transporte van o no incluidos en el precio. Hemos recomendado que el catálogo sea un catálogo cortito al principio, precisamente para poner en marcha la web y ver cómo funciona, que los propios comerciantes comprueben el funcionamiento y ya luego vayan ampliando el catálogo poco a poco, porque queremos ir, sobre todo, bien y seguro. Y entendemos que la web podrá estar perfectamente operativa este mes de junio. Y yo creo que entre 10 y 15 comerciantes podrán inaugurar. Contactos hay con algo más de 20. Y la verdad es que todos han mostrado mucho interés con los que hemos contactado. Y poquito a poco, supongo que algunos irán contactando también con nosotros y nosotros con ellos, ¿no? Con lo cual, ojalá, si dentro de un par de semanas podamos tener la página web en marcha ya con al menos 10 o 15 catálogos y ya se pueda ver cómo funciona. No sé si se puede decir el nombre que tendrá esa dirección web o la queréis reservar todavía, como ustedes consideréis pertinente. Bueno, la verdad, la web está prácticamente, como ha dicho Carlos, diseñada. Está prácticamente, para entrar en funcionamiento, solo y exclusivamente, estamos a la espera de recibir las ofertas de los diferentes comerciantes que van a entrar en la web. Un nombre, hay un nombre de momento un poquitito que no sabemos si definitivamente... Lo guardamos ahí en la dirección. No por nada, sino porque no sabemos si definitivamente será ese nombre con el que va a actuar la web o va a ser otro, ¿vale? Pero la web está simplemente a la espera de, ya le digo, de concretar varios catálogos de los comerciantes que van a ofertar sus productos y ponerlo en funcionamiento. Claro, operativo. Y os pregunto una cuestión porque, bueno, seguro lo habrán preguntado aquellos comerciantes, a los que habéis acercado. ¿Cómo un partido político, porque en fin de cabo Ciudadanos por San Fernando no es un partido político, crea o pone en marcha una iniciativa de este calibre? Que es bastante curioso, que por ejemplo nos haya ocurrido alguna asociación comercial. Bueno Paco, vamos a ver, es algo que hablábamos antes y que muy bien decía también Paco Vera. Estamos demasiado acostumbrados a escuchar a los partidos que decir que van a hacer cosas, proyectos, ideas, pero no se materializa nada. Los partidos se quedan siempre en el decir, en las intenciones. Ciudadanos por San Fernando, desde que se fundó, pretendía, tenía unos objetivos muy claros, llevar un poquito de honradez a la política, llevar un poquito de transparencia, un poquito o mucho, porque hace falta mucho, pero también hacer cosas, llevar cosas a la práctica. Y nosotros cuando nos sentamos, nos sentamos a hablar y a discutir y a ver qué cosas se pueden hacer, pero siempre con la idea de algo que se puede hacer y que se pueda llevar a la realidad. Y una de las cosas que pensábamos que se podían hacer y llevar a la práctica era una cosa así. Y cada vez que hagamos algo, nuestro enfoque siempre va a ser ese. Por eso, te decía antes, hemos estado guardando silencio sobre este proyecto hasta que al final ya está prácticamente hecho. Porque no queremos ya ni siquiera decir qué vamos a hacer, sino lo que queremos es decir, oye, lo que estamos haciendo es lo que está hecho. Hombre, que también evidentemente expondremos nuestras ideas. ¿Por qué no lo ha hecho alguna asociación de comerciantes? Hombre, las asociaciones de comerciantes en mi humilde opinión y esto es una opinión personal que no sé yo compartir a Paco o el partido, pero están sufriendo algo que están sufriendo las asociaciones en general que es que se politizan y terminan siendo sinfluidas porque hay partidos que para captar voluntades, para captar futuros votos, terminan atrayendo a personas que están metidas en asociaciones de todo tipo. Y las asociaciones no deberían ser entidades de labor política, sino deberían ser entidades que realizan labores prácticas y que solucionan los problemas de los ciudadanos. Al final, la paradoja es que Ciudadanos por San Fernando, que es un partido político que está haciendo cosas, y hay asociaciones que están realmente haciendo labor política, cuando teóricamente debería ser al revés. Pero bueno, Ciudadanos por San Fernando lo tiene muy claro. cualquier asociación de comerciante o de no comerciante que le guste esta idea o cualquier otra que nosotros propongamos y que quiera colaborar, nosotros le abrimos las puertas desde el primer momento. Que si alguien nos llama y nos dice oye, me parece buena idea, ¿en qué te puedo ayudar? Nosotros, encantados. Y que si el que sea quiere también llevarse algún tipo de beneficio de rédito social, político o ante sus asociados, estamos dispuestos a que se lo lleve. Nuestro objetivo es dar solución a problemas. Que se solucionen los problemas de una vez y que sean nosotros, otros o todos juntos podamos aportar hechos, no solo ideas y proyectos. Y ese es el enfoque. Pues entonces, a la vuelta de nada, a la vuelta de unas escasas semanas tendremos en marcha este portal que esperemos tenga todo el éxito que le corresponde por su llamativa e iniciativa. No sabemos si en el entorno hay iniciativas asimilares y que se haya promovido por un colectivo como ustedes, que habéis estado entre comillas un poco en silencio y cuando salís a la palestra lo hacéis con una iniciativa bastante significativa, bastante llamativa, como es en este caso este proyecto para el comercio que sufre un momento bastante difícil, bastante complicado. Pues sí, la verdad es que sí. Realmente, la verdad no te puedo decir si hay alguna iniciativa como esta que se le haya dado curso o que se haya puesto en activo ahora en ningún sitio porque ya, como ha dicho Carlos, es una idea que se maduraba desde bastante tiempo lo que pasa es que las circunstancias hasta ahora no las hemos podido poner en funcionamiento. Entonces, lo que sí quiero vamos, que la gente, que los ciudadanos tengan claro un poco lo que ha estado comentando Carlos antes y es que lo que pretendemos en Ciudadanos por San Fernando es no ser o no quedarnos en un partido como diría yo meramente que dé ideas o que aporte soluciones. No, queremos ser un partido práctico. No queremos quedarnos en un grupo teórico sino queremos ser un partido práctico y nuestra finalidad cuando nacimos fue la de responder y ayudar a las propuestas a las necesidades del ciudadano y es donde verdaderamente estamos. De ahí pues la creación de la web que será puesta totalmente al servicio del comercio isleño y sin ningún tipo de interés por nuestra parte. Y bueno, hablando un poco de la ciudad de San Fernando ¿avanza o no avanza la isla? ¿Cómo la veis desde vuestra formación política en estos momentos? Y si no avanza ¿qué hace falta para que avance? Aparte de dinero que es importante los tiempos que corren ¿no? Sin duda. Bueno, sí porque vivimos momentos de crisis para todos pero para San Fernando es muy en particular. San Fernando yo creo que primero hay que que el que quiera hincarle el diente a San Fernando lo primero que tiene que hacer es ser realista y analizar la situación de San Fernando y ver qué es lo que está pasando y en San Fernando ahora mismo si analizamos los distintos sectores el sector industrial cero el sector hostelero y turismo cero salvo el hostelero que se queda en el ámbito puramente local y el sector comercio precisamente de capa caída ante los obstáculos que hemos comentado antes ¿no? de Pepri Calle Real cómo está el tranvía que si viene que si no viene que nadie sabe si va a venir y San Fernando yo creo que lo que hace falta primero para San Fernando es definirse lo ideal para nosotros es que todos los partidos políticos en San Fernando se reuniesen sin intereses partidarios y que en una mesa se pusiesen a definir qué quieren hacer con San Fernando cuál va a ser el futuro de esta ciudad queremos una ciudad dormitorio oye pues si todos estamos de acuerdo que nosotros no pero bueno si se impone la idea de que San Fernando sea una mera ciudad dormitorio por lo menos vamos a diseñar una buena ciudad dormitorio que queremos una ciudad con un cierto tejido industrial vamos a ponernos a analizar qué pasa con los polígonos y cómo vamos a desarrollar un tejido industrial en San Fernando queremos que haya hoteles que haya turismo todos vamos a reunir en una mesa y las ideas que salgan de esa mesa que sean consensuadas y que se defiendan al 100% por todos porque ahora mismo lo único que hay es una jaula de grillos en el pleno donde se acusan de si el gobierno nacional dice esto o si el gobierno de la junta dice lo otro y no se hace absolutamente nada y cada uno se acusa de una cosa se acusa de otra y así llevamos una legislatura otra legislatura y a dos años de esta pactos que son puramente políticos para mantenerse en los cargos y no hay soluciones prácticas a los problemas reales y los problemas reales son que es que aquí la gente joven se tiene que ir fuera a vivir a trabajar es que no hay medios hay que ponerse las pilas San Fernando ya poco a poco hace muchos años está perdiendo lo que es el apoyo no lo que es el carácter de ciudad militar las fuerzas armadas poco a poco tienen que irse porque estratégicamente además San Fernando ya no es lo que era hace muchos años y San Fernando está en un periodo de transición hace muchos años que tiene que saber tiene que definirse hacia dónde va a ir hasta dónde va a llegar pero mientras que no haya ese consenso bien intencionado sin defender intereses partidarios sino un sino un diálogo sincero entre todos los partidos políticos para decir qué vamos a hacer es muy difícil ahora solamente se está parcheando no se sabe qué se va a hacer con Janer que se va a poner un centro comercial no se sabe qué se va a hacer con este polígono es que al final no sabemos nada lo primero que hay que hacer es definirse os pregunto os ha decepcionado hasta el momento la gestión que se ha llevado a cabo por ejemplo por el gobierno del PP que tiene mayoría de concejales que está compacto con el partido andalucista en cuanto a la gestión que se ha llevado a efecto en la ciudad al menos en estos casi ya dos años de mandato corporativo yo supongo que Paco y yo tendremos mucho que decir a mí personalmente lo primero que me decepciono fue el pacto con el PEA esa ya fue la primera en la frente a mí eso me dio mucha pena yo esperaba que el Partido Popular tuviese el valor por lo menos de intentar gobernar en minoría vamos en mayoría pero sin mayoría absoluta y creo que lo debería haber intentado y si hubiese hecho eso con propuestas inteligentes yo creo que no hubiese que hubiese tenido apoyo en el pleno pero bueno estratégicamente la estrategia política a lo mejor a veces impone estos tipos de acuerdos que ya suponen un lastre importante para el gobierno municipal yo reconozco que que no todo es malo y no cabe duda que el gobierno de San Fernando es muy difícil por lo tanto tampoco digo que hay ya que criticar absolutamente todo lo que hace el Partido Popular pero lo que te decía antes hay que tener unas miras a largo plazo y hay que ser sincero consigo mismo y hay que imponer una mesa de diálogo en San Fernando con todos los partidos políticos y hay que bajarse del pedestal y hay que hablar también con los que perdieron las elecciones y y hombre a mí el gobierno municipal en general no me satisface pero no me satisface porque no veo soluciones prácticas porque veo mucha porque veo mucho adorno y muchas personas no veo soluciones prácticas a los problemas a mí que no se reforme el PEPRIS que no se permita la circulación en la calle real que no se dé solución a los problemas de aparcamiento el caos circulatorio son cosas que no entiendo cómo no se solucionan después de los años que se lleven pidiendo soluciones para esos asuntos no sé Paco qué opina del Partido Popular bueno poco más o menos como opinas tú ya más o menos hemos hablado bastante del tema pero bueno para mí también fue una gran decepción en principio el pacto de gobierno que se firmó entre PA y PP yo también confiaba como Carlos que el PP tuviera gallas para arrojarse a la arena política y sacar un gobierno en minoría que no iba a ser en tanta minoría porque dependiendo del tipo de proyectos que se presentaran en el pleno podría tener el apoyo en aquel tiempo de nuestros propios concejales incluso de algún otro como a lo mejor hubiera podido ser Izquierda Unida que también estaba bastante comprometido con el tema de mirar por San Fernando entonces creo que fue una gran decepción para todos porque creo que los isleños dijeron bastante claro y bastante alto de que la época del Partido Andalucista en San Fernando había terminado creo que de manera notable lo pusieron en la mal llamada para mí bancada de la oposición pero bueno sin embargo el PP en este caso se ha encargado de devolverlo a la primera escena política municipal dándole prácticamente vida y alas para que sigan gobernando en la sombra como lo han estado haciendo durante estos años entonces pues pienso que eso primero fue una gran decepción para todos Máxime cuando el PP en este caso había alardeado en campaña electoral de que sería una legislatura enfocada sobre todo a la participación ciudadana y cuando verdaderamente tiene la opción de llevar a cabo esa participación ciudadana pura y dura como fue el colorido que cogió el pleno municipal donde había cinco representaciones políticas distintas pues de golpe y borrazo y con un plumazo firman un pacto con el PA y eso se acaba básicamente mi idea es esa podríamos hablar muchísimo más del tema pero tampoco quiero extenderme y decir que San Fernando pues tiene mucho que hacer y hay muchas cosas que hacer por San Fernando el ritmo que lleva pienso que más o menos el que hemos tenido durante los últimos 30 años que la cosa ha cambiado poco quizás alguna pincelada en algunos aspectos concretos pero creo que la gente de San Fernando y la ciudad se merece mucho más de lo que está recibiendo de momento Toca ahora y me ciño ya con nuestra formación política Ciudadanos por San Fernando toca ahora trabajar dos años intensos antes de unas elecciones municipales porque será en el 2015 y en este caso queréis hacer una apuesta fuerte de vuestro partido para consolidaros y sobre todo estar ahí presente que la gente sepa que Ciudadanos por San Fernando está ahí presente y que tiene intenciones de gobernabilidad o al menos de trabajar por la ciudad de San Fernando desde el ayuntamiento Nuestra intención es este mes de junio hacer el segundo congreso del partido con un cambio de ejecutiva y bueno va a haber unos pequeños cambios a los miembros de la ejecutiva se va a ampliar también un poco y un cambio de estatutos porque creemos que el órgano es necesita más agilidad y hace falta tomar decisiones más rápido y y más práctica y creemos que la ejecutiva debe ser más un grupo de trabajo que un grupo teórico dentro del partido y y luego nuestra intención es llevar no solo ya soluciones también sino afianzarnos dentro de esos principios fundadores como fueron los del partido nuestra intención es llevar a la política como decía antes honradez y un poco de humildad en el trabajo y el concepto de que el político debe ser una persona que tiene sus medios económicos ya asegurados que no vaya a la política buscando un sueldo y que acude a la política para servir utilizando su experiencia profesional sus conocimientos o su sentido común al servicio de siendo consciente de que a lo mejor a los cuatro años pues te vas a tu casa y has prestado ese servicio y punto y afianzando esas ideas nuestra intención es como te digo hacer ese congreso y y ya empezar a actuar de cara al público muy intensamente otra cosa que quiero hacer ya es tenemos un dinero en una cuenta corriente que quiero ya que se hagan ya las donaciones a Caritas a Pan Nuestro etcétera porque es un dinero que fue discutido en su momento y que siempre hemos querido utilizar para eso y lo que pasa que había un pequeño debate con Javier Cano porque Javier Cano pensaba que ese dinero le pertenecía al subgrupo que ahora se llama Cionos por la Isla y hemos tenido ese dinero bloqueado durante un tiempo y y queremos empezar ya a ponernos en marcha y hacer proyectos de un punto de vista práctico las próximas elecciones Paco no tengo ni idea de lo que vamos a hacer en las próximas elecciones es muy pronto todavía para mí lo ideal sería si se nos presentamos que en principio no hay nada que nos diga que no que la lista estuviese compuesta por gente preparada con medios económicos asegurados y de prestigio y si no somos de la ejecutiva sino que son otras personas me da igual si el partido es una plataforma para que haya gente buena propuesta para gobernar la ciudad perfecto porque creo que el partido como todo partido debería ser por un lado un medio para prestar un servicio pero por otro lado un medio para que gente incluso ajena a la política acceda a gobernar la gente buena huye de la política porque si entras en la política solamente desorgullo envidias ambiciones insultos la gente preparada se queda en su casa Ciudadanos pretende ser un partido que vaya por esa gente y que le diga mira merece la pena ven preséntate a unas elecciones te apoyamos y estoy seguro que cuando la gente vea gente honrada que no necesita la política para vivir y que no esté buscando allí medrar ni unas ambiciones personales yo creo todavía confío en que la gente cuando vea personas así apoye una lista de ese tipo y ese es nuestro objetivo no si nos tenemos que quedar afuera nos quedamos pero que esa gente buena entre el planteamiento que tenéis para para seguir adelante que en este caso para luchar en este caso en cualquier caso si se llega a la opción de presentarse a las próximas municipales estamos casi en los últimos minutos el tiempo pasa extremadamente rápido y cuando comenzamos a hablar o a debatir algunos asuntos bastante interesantes pues casi casi que nos vemos obligados casi a terminar pero no quería antes de marcharnos no quería cerrar este tiempo que tenemos de análisis hoy con Ciudadanos por San Fernando con sus representantes hoy aquí los estudios de Radio La Isla pues poner sobre la mesa también otros otros asuntos que también pueden ser bastante interesantes señalabais la importancia de trabajar por el empleo para la ciudad de San Fernando vital ante las circunstancias que en este momento se producen también tener claro que debe tenerse unas condiciones para el acceso a la vida política y sobre todo que no suponga esa vida política para algunos pues réditos económicos o intereses personales y si trabajar por la ciudad de San Fernando y habéis hecho un análisis no sin duda de la gestión que en este momento se ha hecho sobre todo por una parte importante del equipo de gobierno que es el Partido Popular en fin y de la posición que me decís ustedes en la posición también está en este momento ex-miembros de Ciudadanos por San Fernando sin duda que me habláis ustedes de la posición en el ayuntamiento y en este caso en la gestión de la ciudad yo Javier Cano yo lo considero un hombre muy bien preparado técnicamente y dentro de la decepción personal que yo pueda tener con Javier yo lo valoro desde ese punto de vista y creo que él cada vez que se ha dirigido en el pleno técnicamente ha actuado muy bien pero la pega que yo le veo a Javier y desde aquí si le llega espero que que la tome en el buen sentido es que está cayendo un poco en la trampa de de la mecánica en la que lleva viviendo el pleno de hace años él valora su su labor en el número de propuestas que hace cuando debería valorar más en la calidad de las propuestas yo no veo propuestas de trascendencia en el grupo que ahora se ha emocionado por la isla y por otro lado tampoco debería caer en la pelea institucional de si el gobierno de la nación debe modificar una ley para que se pueda por ejemplo el ayuntamiento pueda hacer contratos vamos a ver vamos a trabajar por el empleo no me digas lo que tiene que hacer el gobierno de la nación para eso está el congreso los diputados no nos metamos en camisas de once varas vamos a centrarnos en la política de la calle que tampoco estamos hablando de política internacional estamos hablando de una ciudad y en la ciudad hay que hacer cumplir los objetivos que establece la ley de base del año local para un ayuntamiento y luego ayudar un poco a lo que es tu entorno vital que además y luego un error que yo creo que también que comento compaginar su labor de oposición con otro tipo de proyectos ya que trasciende lo que es la ciudad de San Fernando él en su día prometió que su interés iba a estar entre puente y río arillo eso se repite mucho en campaña y creo que debería centrarse ahí veo pocas soluciones prácticas y mucha pelea política y habría que entrar en soluciones prácticas aunque se haga daño al gobierno que tampoco hay que tener tanto miedo veo que se peca un poco de temor y deberían también decirse cosas de una manera contundente y los demás grupos de la oposición como se viene a denominar los grupos que no están en el gobierno en este caso oposición yo es que PSOE y Izquierda Unida mira que a mi Paco Reyes me parece un tío estupendo él estudió conmigo en la salle y es muy buena persona sin embargo y claro ideológicamente están las antípodas mías personales y Izquierda Unida y PSOE siempre los he visto centrados en el puro debate partidario político es que te voy a decir lo que te decía antes es que no veo soluciones prácticas vamos a ver trágate tu orgullo coge al contrario siéntate en una mesa y dame soluciones y cede si tienes que ceder pero vamos a dejarnos de tontería y vamos a soluciones ahora no te empiezas a decir que es que la Junta de Andalucía dijo o no dijo hizo con los Jerez o el gobierno de la nación hace o no hace van a dejarlo de chorrada meterlos en el ayuntamiento en una habitación cerrar la puerta y ponerlos de acuerdo mientras que esa no sea la actitud es que todo es una pelea de patio de colegio y así así estamos años y años y esa es la única esa es la crítica que yo le hago a la oposición que es que no aporta y tampoco es capaz como tampoco lo hace el gobierno de tragarse el orgullo y de sentarse en una mesa a hablar fundamental para buscar las soluciones sin duda pues Carlos Zambrano Francisco Vera ambos muchísimas gracias por haber estado estos minutos con nosotros aquí en este tiempo de análisis muchas gracias vosotros lo voy a invitar gracias a vosotros y solamente un pequeño matiz y es agradecerte la oportunidad que nos has brindado esta mañana de compartir tus micrófonos con tu audiencia y me gustaría decirle a los ciudadanos de San Fernando que tanto vosotros los medios de comunicación como los ciudadanos nos van a tener siempre con las puertas abiertas para todo aquello que necesitéis gracias pues gracias a ustedes por haber estado estos minutos y daros a conocer estas líneas de trabajo y estos objetivos que tenéis desde Ciudadanos por San Fernando nosotros no vamos a marchar mañana les esperamos con otros asuntos otros temas aquí como siempre en su casa gracias hasta luego gracias gracias